Hablando de vialidad, de extreme precauciones, se registra una volcadura. Alexandra, Mau, tú tienes todos los detalles. ¿Dónde exactamente? Buenas tardes. Gracias, Dani. Buenas tardes y un saludo a todas las compañeras ahí en el estudio de Telediario. Estamos aquí en la colonia San José, en el municipio de Juárez, Nuevo León. Hace algunos minutos se registró la volcadura de una pipa que transportaba 45 mil litros de agua y que, por cierto, el chofer quedó atrapado al interior de esta pesada unidad durante varios minutos hasta que llegaron rescatistas de Protección Civil de Nuevo León, así como municipales, a liberarlo. Te cuento, Dani, que el señor Fernando de la Cruz, de 63 años de edad, circulaba a bordo de esta pipa sobre el cruce de Avenida Periférico y la carretera a Reynosa cuando, repentinamente, al parecer, el exceso de velocidad en el que viajaba mientras se desplazaba sobre una curva no pudo maniobrar y es así como queda recostada esta pesada unidad y en la que desafortunadamente este hombre resultó con diversas lesiones, pero eso sí, vivió para contarlo porque el accidente es muy aparatoso. Además de esto, se derramaron cerca de 20 mil litros de agua, un líquido que bastante falta nos hace aquí en el área metropolitana y esta persona, Dani, ya fue trasladada hacia un hospital de la zona centro del municipio de Monterrey únicamente con algunos golpes que no son de consideración y que no tardan más de 15 días en sanar. Por lo pronto, ahí se encuentran ya elementos de tránsito en esa curva. Repetimos, es el cruce de Anillo Periférico y la carretera a Reynosa en donde también hubo daños leves en el pavimento y parte de la barrera metálica quedó destrozada. Como un comentario final, Dani, mencionar que esta pipa es particular y se dirigía hacia una obra cercana, pues precisamente a descargar este líquido. Desafortunadamente se tira el agua, pero todo quedó en daños materiales. Materiales y también sin el vital líquido en plena sequía. Alexandra, Mau, tú bien lo has dicho, estamos en el momento donde tenemos que realmente cuidar muchísimo esta agua. Ahora bien, a extremar precauciones, la velocidad casi siempre es el causante de este tipo de accidentes, así que a ser muy prudentes al volante. Gracias, Alexandra, buenas tardes.